Así fue la incómoda boda del galán del cine de oro con la hija de Lázaro Cárdenas. El apuesto actor del cine mexicano tuvo un amplio historial amoroso. Sin embargo, su relación con Alicia Cárdenas fue uno de los romances más publicitados. Abel Salazar fue uno de los galanes más cotizados de la llamada época de oro del cine mexicano, y uno de los episodios que más se recuerdan de su vida fue cuando se casó con Alicia Cárdenas Olorzano, la hija del expresidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río. Por lo que en esta ocasión hablaremos acerca de este magno evento que causó una gran polémica por diversas razones. La relación entre Abel Salazar y Alicia Cárdenas estuvo llena de polémicas desde el principio, debido a que el famoso actor de cintas como Capullito de Alelí o Los Tres García estuvo comprometido con Gloria Marín, actriz que acabó con la relación en el año de 1941, dejando a Listrión sumido en una profunda depresión. Por lo que se dice que fue por despecho que comenzó a salir con la hija de Lázaro Cárdenas, quien culminó su mandato en el noviembre de 1940. Hasta ahora, se desconoce cómo es que Abel Salazar conoció a Alicia Cárdenas, así como otros detalles de su noviazgo. Sin embargo, de lo que sí se tiene certeza, es que fue en febrero de 1944, cuando se convirtieron en marido y mujer. De acuerdo con diferentes publicaciones de la época, prácticamente todo México se enteró de la boda del actor y de la hija del presidente Lázaro Cárdenas, y según se relata la boda, fue por el civil, y se celebró en una tarde noche de lunes en una lujosa propiedad de la que actualmente es la colonia San Angelín. La fiesta estuvo rodeada de lujos, y los invitados fueron en su mayoría grandes personalidades de la industria del espectáculo, así como diferentes protagonistas de la vida pública y política del país. Además, hubo diferentes representantes de los medios que no perdieron detalle de todo lo que sucedía en la opulenta boda. Para amenizar la fiesta, hubo dos orquestas, una compuesta por cuerdas y otra por mariachis, quienes interpretaron Danubio Azul, cuando la novia apareció ante sus invitados por unas escalinatas. Pese a los lujos y a lo bella que se veía la novia, Abel Salazar dio la nota aquel día, ya que a lo largo de toda la fiesta se le pudo ver más que incómodo y evitando a toda costa ser fotografiado junto a su esposa. Por lo que llegó a decirse que fue obligado a casarse o aquel matrimonio estuvo arreglado. Aunque se desconocen cuáles fueron los posibles motivos, no obstante, el matrimonio de la mediática pareja duró seis años, y durante dicho lapso procrearon a dos hijas, Leticia y Alicia. Tras el divorcio de la pareja, se generaron diferentes especulaciones en las que se aseguraban que el actor y la hija de Lázaro Cárdenas habían vivido separados desde hacía varios años atrás y algunas otras versiones similares. Sin embargo, nunca emitieron declaraciones sobre su relación. Pero de lo que sí se tiene certeza, es que años después, Abel Salazar se reencontró con Gloria Marín, quien fue su esposa por años. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas las mejores historias de los actores de la época dorada. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!